El inspector de policía en el municipio de Bosconia, José Alberto Rico Aragón, denuncia amenazas en su contra en las que le exigen salir del territorio en las próximas 48 horas. Los supuestos mensajes cierran con la frase Venezuela presente, por lo que él supone que el caso puede estar relacionado con un desalojo programado a un barrio de invasión llamado Venezuela. La inseguridad no da tregua en el municipio de Bosconia. En algunos barrios vulnerables se han registrado casos de homicidios, mientras los hurtos a mano armada son el pan de cada día, como si fuera poco. Ahora el inspector de policía José Alberto Rico Aragón ha recibido amenazas y le exigen salir del territorio en 48 horas. Los panfletos y mensajes lo firman con la frase Venezuela presente. De acuerdo al expresado por el funcionario, ya es la segunda vez que en pocos días es víctima de intimidaciones. La más reciente fue el pasado sábado a través de un panfleto que le fue dejado en su oficina, en el que le advirtieron que debía salir en 48 horas del municipio. Previo a este hecho, el lunes de la semana pasada, cuando la aseadora de la oficina entró a hacer sus labores, se encontró con la puerta violentada y una cantidad de expedientes en proceso desordenados por toda el área, donde igualmente dejaron avisos intimidantes como Venezuela presente. El funcionario aseguró que lo único que podía estar generando estas intimidaciones son las labores de control conforme al código de policía. Incluso, podrían estar relacionadas con la conocida invasión Venezuela, donde se estaría realizando un desalojo próximamente. Me siento atemorizado. Yo solo estoy haciendo un trabajo acorde a lo estipulado por la Ley 1801 del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. La denuncia ya fue instaurada ante la SEGIN y la Fiscalía para que se adelanten las investigaciones al respecto, dijo Rico Aragón. Ante esta situación, el secretario de Gobierno de Bosconia, Jorge García, anunció que ya fueron tomadas las medidas de protección y al funcionario ya se le está haciendo acompañamiento, tal y como lo establece la ley en estos casos. También se realizó un consejo de seguridad para fijar estrategias y acciones a seguir por la protección del inspector de policía. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y madura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración Electrónica del Automóvil Lámpara Infrarroja para Secado de Pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a Lica, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Frente a Lica y Peg Evening B